Ya llegamos de vuelta a la casa Y quiero contarles que Alberto dijo que iba a ir a recoger agua De la fuente, un agua mineral Me dijo que si quería ir con él Entonces le dije que las chicas querían ir probablemente Entonces les dije a las niñas que si fuéramos Y él dijo, bueno, en ese caso Podemos ir y damos una vuelta por la isla Conocemos el camino de no sé qué Hasta de nosotros, bueno Por ahí voy a grabar así Andamos Alberto, con mucho horrito Buen viaggio Oggi La sorgente del monte Napoleone Napoleone Acqua, muy buena El agua es muy buena en la fuente Napoleone Y se puede veramente Y todos los habitantes de esta zona Van a prender el agua libre Y vamos a ver que todos los habitantes de la zona Van a tomar agua de allá Después vamos a subir a la parte alta de la isla Ponte Morone Para ver el panorama Después desentenden Bajamos Y andamos por la costa No entendí La isla de la isla de Córsica Ah, para ver La isla de Córsa Pianosa Pianosa Ponte Cristo Blablabla Blablabla Pensar Pensar Dove parte la Campinovia Per andare la montagna Monte Capacca Voglio vedere i pezzi Pianosa Hiemano en el antiguo. Hiemano en el antiguo. Fue agua. Hiemano en el antiguo. Hiemano en el bravo. ¡Gracias! ¡Gracias! Acá que ven allá, voy a tratar de hacer zoom para que entiendan, pero se ve borroso. Esa villa, en esa villa vivía la primera esposa de Eros Ramazotti, en Isla de Elba. Salimos y cogimos la carretera que cruza la montaña de norte a sur. Hay plantas que crecen en la humedad, entonces si el sol da, no pueden crecer, entonces por eso solo se ven al norte del aire. Esas focas que se ven verdes, ya estoy viva eso. Me come poqueta. Alberto dice que este es el punto más alto en la isla de la calle. Y ahora vamos a descender. ¡Chico! Ades, sentiamos la colalla. Vamos a hacerla. Eso se ha vinculado. ¡Molto grazie! Por sí ¿Por qué? Por qué, por qué. En Italia, esta flor se llama mimosas. Y se les envían solo a mujeres, en la fiesta, el D Jugadores son las calles. Fue muy bien. Es obvio, eh? No problema. Amo bien. Pero es muy bella. No me recuerdo si es la chiesa de San Giovanni. ¿Cuánto...? ¿Quién la? La chiesa de San Giovanni y el Batista. Pero es muy... ¿Cuánto es de vieja? No me recuerdo. Quince. Con el país de San Ilario. ¿San Ilario es esa villa? Es un país solo. En el sur de la isola. En la parte del sur. Este es el Golfo. Sí, el Golfo. El Golfo de Marina del Campo. La llave del mar. La plaza de Marina del Campo. Es la más larga de la isla. La más larga de la isla. Y las calles de acá... No es posible entrar con sol. Toca. Toca a pie. No es posible entrar con la máquina. Porque con el carro no se puede entrar. Para conocer el centro de San... 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 Tilario. San Tilario. San. 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 religious. San. 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 Vimos la isla de Pianosa que era antes, muchos años antes, era una casa, es el mar Mediterráneo. Pero resulta que hicieron un estudio de una universidad importante acerca de la fauna de la flora. No sé por qué podemos ver el mar Mediterráneo y acá necesito ver un mapa para entender. Que pidió que eso era, tocaba conservarlo como una reserva, no sé qué. Sonrían. Y la isla, allá al fondo, se llama Pianosa. Entonces, tiene un vigilante que no permite que nadie se acerque un kilómetro a la redonda de la isla. Pasamos dos o tres islas más, pasamos una playa que es una playa nudista, y se desnudó. La gente viene acá a desnudarse. Bueno, es que es una playa nudista, pues. Pero como estamos viniendo, pues no van a ver a nadie. No, no sé. Sí, sí. Perfecto, vaya. No, no. Marron. A lo marron. Carron. Cerca de... Es pozo y dulce. Es una planta que crece a carne. Solo se puede grabar. No hay nada más. No hay nada más. Solo montaña. Solo izquierda de Santa Andrea. La gente es muy pequeña. La plata es muy pequeña. Es muy tranquila. Es muy tranquila porque no hay mucha gente. Ese es el pueblo. La ciudadita es Santa Andrea. Uno de los lugares que hemos ido a conocer. Jueli. Mi amor. Oh. Un segundo. Oh. Es muykalos. Málico. Cal'nando". noch. Jueli. Ilesaxo. Mai. Sueña. Es. Tu Methas. Retrabe. Tenduc. Ay. Ya. Gracias por ver el video.